Calle 7 3, 2, 1 Calle 7 Arranca el rescate señores Se viene la competencia de verdad Ay que me gusta estaría martes Los equipos salen con todo Se viene Torito 10 segundos de competencia Vamos con todo Torito que es el rey de las redes sociales El halcón que está haciendo muy buen papel La competencia hasta ahora va estando muy pareja Pero esto Alen acaba de empezar No se olvide que mañana arrancan las inscripciones Para Calle 7 Internacional A partir de las 9 de la mañana Hasta las 14 horas Aquí en András de Esquina Kids Telefuturo Ya se viene Torito de vuelta con la primera llave ¿Será que la chuntará el primer candado? ¿Será? Ay vamos a ver Se viene el halcón de Villeta rápidamente Le está tratando de alcanzar a Torito Torito tiene que subir el cubo Pasarlo por la ratonera Y armar nuevamente al otro lado Tratando de quitar un poco de ventaja Torito Lo está consiguiendo Pero el halcón está muy preciso Avanzando con la primera llave evidentemente Para ir liberando así a las compañeras En esta apasionante noche de competencia Llegan casi igualados Vamos a ver que tiene la suerte de abrir el primer cantado ¿Será Torito? ¿Será halcón? Un minuto con 7 todavía Queda mucho Póngase cómodo Prenda el televisor Y vea la competencia de verdad Parte con la suerte En el Torito Se viene William El capitán Agradecemos como siempre Agua Minera Altura Ruta 63 Sin sodio Calidad y pureza Todo el año De cada cupeto A ti Desde ya Están en contacto con nosotros Acelena Arroba Calle 7 Además envía a tu pareja favorita Directamente a la final Con tus mensajes Al 44424 Se viene el polaco rápidamente Algo le sancionan Dicen que no Sigue el polaco Se viene el capitán del equipo amarillo Señoras y señores Muy muy parejito Todas las competenciales Así es señores 20 minutos de las 10 En todo el territorio 21 grados de temperatura Esta es la primera prueba de la noche Es el rescate Y los chicos se juegan Una posición Elena Vamos con todo Avanzando el capitán del equipo amarillo El señor William Castillo Leve ventaja Pero ventaja al fin Para los amarillos Ay Dos minutos Dos minutos Y recién van en la primera llave Son 8 Ale Son 8 Ay 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 Señores Todo puede pasar Ya lo sabemos Concentración por sobre todas las cosas Va avanzando William ¿Será que va a tener suerte con el candado? Llega por su parte el polaco también Pareja hasta la noche Vamos a ver El capitán Sí El capitán Lo logro y sale rápidamente Sam el titán Vamos Sam Ay Se equivocan por el otro lado Se viene el cubano Vamos con todo Sam Que era el dios griego Más o menos de calle 7000 Vamos a ver si logra cumplir Con todos esos atributos Que él mismo dijo que los poseía Vamos a ver Dos minutos con 40 segundos Señoras y señores Hasta el momento El segundo candado recién abierto Vamos a ver Cómo le va A los chicos Rápidamente Se prepara Por el otro lado Carlitos Y por el otro Angelitos Vuelve el tour Calle 7 Si quieres tener esa calle Tiene tu ciudad Tiene que comunicarte al 0981 40, 25, 24 Empezamos el tour El 12 de marzo En Concepción Que bueno va a estar eso Elena Claro que si Vamos a estar allí disfrutando Así que prepárate Para esa gran fiesta Que a vos te ofrece Calle 7 VIP Avanzando con todo el titán Por el equipo amarillo Me gustan las ganas Que le pone el equipo amarillo El día de hoy Los rojos se están quedando Pero siempre parten De ventaja de ventaja Que está llevando el equipo amarillo Hasta el momento Se equivoca Pero todavía sigue la ventaja Torito Rápido Rápido Torito Que quiere llegar al final Vamos a ver Angelitos Viene de vuelta 4 minutos con 55 Esto no para Solo sigue ¿Dónde más? Calle 7000 Hasta parece que practicaron Equitación estos muchachos Vamos con todo Vos viste la tabla de posiciones Si tu pareja favorita Está en los últimos lugares Envía tu mensaje de texto Hacelo ahora 44424 Hágalo 5 minutos con 14 Señoras y señores La competencia de verdad Sigue su rumbo Buscando a los finalistas ¿Quién será? Pantalla duple Gracias señor director Equipo rojo Abre Angelitos Sale rápidamente La condivilleta Vamos con todo Por su parte Torito Que ya está regresando Nuevamente Hay que destacar Que esta noche Me parece que se va a querer Teñir de color amarillo Rápidamente Las mujeres Amarillas Está Camila Yamin Está Nabel Y está Chiqui Por el otro lado Está la Panterita Está Simone Está Malu Y está Madeline Vamos a ver lo que pasa Abre otro candado Más Torito Muy bien Muchachos Agradecemos como siempre Al cuerpo de bomberos Voluntarios del Paraguay Primera compañía Bomba Asunción Sale con todo El capitán del equipo Amarillo William Avanzando con todo Es grande la brecha De ventaja Las chicas Será que lo van a mantener Y el público Al lado del equipo Amarillo Y elena Definitivamente Es lo que las chicas Tienen que tener en cuenta Cuando salgan Tienen la misión De mantener esa ventaja En esta noche De competencia Me gusta el compañerismo Amarillo Y no lo puedo creer Que abrieron una caja El titan Los guerreros El último candado Es que no quiero ser majadero Con lo que digo Pero al principio No competían No tenían confianza En sí mismo Han aprendido Claramente Los golpes Siempre van aprendiendo Cada una de las mañas Que tienen estos juegos De calle 7 Gracias Mario Gómez Gracias por traernos Estos juegos La primera campanada Se engancha Gambín Se engancha Gambín Y por el otro lado Todavía ni salió La primera competidora Porque está retornando En este momento Angelito Bastante grande La brecha de ventaja Del equipo amarillo Ale Impresionante Si esto terminara ahora Ale Ganaría los amarillos Pero todavía puede pasar Cualquier cosa Usted sabe En calle 7 Todo puede pasar Sale rápidamente Madeline Madeline La primera del equipo rojo Qué rápido Qué rápido Mira cómo salió Vamos con todo No por nada Le decimos la pequeña maravilla Nos puede sorprender En este momento Ay, ay, ay Cómo empieza a cortar Madeline Tiene que aprovechar Que es más difícil El traslado de dos Ella va sola Hasta el momento Mira, los va a alcanzar Madeline Hasta el momento Vamos a ver Si el equipo rojo Puede dar vuelta A la situación Primera pañoleta Para el amarillo Cero para el rojo Cada competidor Se lleva un recuerdo De cada prueba Son difíciles Son tremendas Pero igual van superando En cada momento Llegando las chicas Y la siguiente campanada En este momento Para que se pueda enganchar Así la tercera competidora Que es la chiqui Se engancha la chiqui Se engancha Por los rojos Malu Vamos a ver rápidamente 3 a 2 Qué bonito se pone esto Señoras y señores 11 minutos con 20 2 a 1 Hasta el momento Vamos por la tercera Grande frisson Por la música Muy fácil Pero lo va consiguiendo El equipo amarillo Con una gran ventaja Elena Vamos con todo Ingresando en este momento Las tres competidoras En esta ratonera Para ir ahí Por la tercera pañoleta Es grande la ventaja Sin embargo Ya están dos Por el equipo rojo Le vamos a pedir A los chicos Que no participen Que se vayan Un poco más atrás Para que no interfieran En el juego Por favor 2 a 1 Hasta el momento 11 minutos con 50 Las mujeres amarillas Vienen en el trencito Malo y Madeline Vienen a buscar A su tercera compañera Que es La panterita enjaulada Vamos con todo Un error en este momento De la chica del equipo amarillo Y cambia toda la historia Sería fatal Será Será un error Haber dejado a Anabel En el último lugar Ay Se le puede complicar Al amarillo 2 a 2 En tal momento Se viene la última amarilla Toca la campana 3 para los amarillos 2 para los rojos Se viene Anabel Vienen a buscar La última pañoleta Así es señores Arrancan A ver Mañana Calle 7 Internacional Recordemos ¿Qué tengo que hacer Para estar en Calle 7 Internacional? Mañana señores Usted si se quiere inscribir En Andrade Kinojiz A partir de las 9 de la mañana Hasta las 16 horas Aquí en Telefuturo Se viene Calle 7 Internacional Me gusta Me gusta la competencia Las mujeres sacando la cara Vamos a ver 3 a 2 Vamos a tal momento El equipo amarillo Va a hacer algo histórico Va a hacer algo histórico El día de hoy Va a comenzar ganando 13 con 23 Ay no ¿Qué va a pasar Elena? ¡Epa! ¡Sargón de la casa chica! ¿Qué pasó? ¡Vamos! Vamos a ver Vamos a ver Sale Camila Sale Yamín Sale Chiqui Sale Abel Toca la campana Y es triunfo Amarillo